Eh, corazón, hay algo que debo decirte. ¡No, no, no, no! ¡No me digas que le pasó algo a mis niños! ¡No, por favor! Y los saludos de hoy son para... AniJC, Random, Teresa, Tortica de RoxyK, Los Locos y Sofía Gaitán. ¡Saluditos! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¡Anita, hija! ¡Trae los biberones y los chupones! Yo mientras iré sacando la ropa de los bebés. ¡Ay, qué estrés, solecitos! No esperaba esto tan pronto. Cariño, ¿será que nos falta algo más? Algo se nos queda, lo sé, lo que pasa es que no me acuerdo. ¿Tienes idea de qué puede hacer? ¡Los gorritos! Sí, qué bueno, casi nos vamos sin eso. Si se nos hubieran olvidado, nos habría tocado devolvernos porque está haciendo mucho frío. ¡Mami, aquí está todo lo que me pediste para los gemelos! Y esa leche achocolatada, Anita, como... ¿para qué? ¡Para los bebés, mami! En su primer día, fuera de la pancita, tienen que tomar algo delicioso. ¡Y nada mejor que esto! Si me gusta a mí, seguro también le gustará a ellos. ¿Qué opinas, Anita? Pero... Ellos no pueden tomar eso, hija. Son muy pequeños. Solo pueden tomar leche de su mami. Deja eso en la nevera, hija. Bueno, lo intenté, mami. Yo tomaré por ellos. En la vida hay que hacer tremendos sacrificios. Me apunta, hermanita. Vamos a la cocina. Creo que yo también te ayudo con ese sacrificio. Por cierto, solecitos. Si no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Suscríbete y ayúdanos a llegar a los 40.000 suscriptores. Chicos, no se demoren. En cualquier momento nacen los gemelos. Tenemos que estar allá acompañando a su abuelita. Y ya estamos tardando demasiado. Hola, Sol. Tenemos buenas noticias. Hemos capturado a la banda de Patricia. Todos y cada uno de sus integrantes se encuentra ahora mismo en la comisaría. Te comento que puedes estar tranquila porque enviaremos a Patricia a una cárcel de máxima seguridad en medio de una isla. La isla cuenta con una barrera de alambres de púas, un pozo de cocodrilo a 100 metros, un mar imprestado de tiburones y defensa antiaérea para que no logre escaparse. Creo que con eso será suficiente para mantener a Patricia bajo las rejas. De alguna manera buscaré cómo salir de allí. No pueden controlarme. Ya verán, ya volveré. 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 Sí, sí, sí. Todo lo que digas. Intenta tomar a un tiburón y luego hablamos. Yo no sé qué hago aquí. Yo no hice nada. Ella me pidió que lo hiciera. Yo soy un angelito inocente. Nada bueno hiciste. También vas a ir con los tiburones, disque angelito. Lo dejo todo en sus manos, oficial. Sé que se encargará muy bien de ellos. Me tengo que ir porque debo ir con mi madre que está a punto de dar a luz. A ver, vamos a ver cómo está esa pancita. Ok, todo suena bien allí. ¿Y cómo te sientes, Emilia? ¿Sientes algo fuera de lo normal? Pues es un embarazo de gemelos. No tiene nada de normal, doctor. Me siento un poco angustiada. Quisiera que mis bebés estén bien. Estoy muy asustada. Debe mantener la calma. Recuerde que todo puede depender de que usted se mantenga tranquila. Tome en cuenta que su embarazo es muy riesgoso. Vamos a hacerle una cesárea justo en este momento. ¿Es necesario? No, doctor. Nada de cirugías. Yo quiero un parto natural. Sí, entiendo, Emilia. Pero lamento decirle que bajo las circunstancias en las que nos encontramos, esa es la mejor opción para los bebés. No queremos ponerlos en riesgo en ningún momento. Dar a luz sería algo muy peligroso para su vida y la de los gemelos. Debe estar lista. Vendrán por usted pronto. Adiós. No, Camilo. Tengo mucho miedo. No me gustan las inyecciones. No quiero que les pase nada a los bebés. Tranquila, Emilia. Verás que todo saldrá bien. Eres muy valiente. Sol me llamó. Están por llegar con todas las cositas de los bebés. Ay, qué bueno. No puedo creer que después de todo lo que pasaron tengan que estar también con este estrés. Mamá, ya llegué. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te han dicho? ¿Cuándo vienen los bebés? Ya los quiero conocer. Me siento tan culpable por todo esto. Es mi culpa. No debiste cuidar a los chicos. Eso seguro provocó que te estresaras y terminaras en esta situación. Demasiadas preguntas juntas, hija. Cálmate. Y no es tu culpa. Estos chicos ya quieren salir. Me harás cesárea justo ahora. Creo que van a venir por mí los enfermeros en un momento. Sol, no te preocupes. Ya Emilia está en sus últimos días embarazo, así que los bebés decidieron que están listos para salir de su casita. Tampoco serán tan prematuros como crees. Sé fuerte, mamá. Aquí tenemos todo lo que los bebés necesitan. Y traje algo de almuerzo para ustedes. Me imagino que no han podido ni almorzar. Muchas gracias, hijita. Pero como me van a hacer cesárea, no podré comer nada. Daré el almuerzo a Camilo. Hola, Emilia. Ya estamos aquí para llevarme al quirófano. No te preocupes. Todo estará bien. Tranquila, mamá. Estaremos aquí cuando salgas. Ve a tener tus bebés. No tengas miedo. Todo estará bien. ¿Puedo ir con ella, enfermera? Por favor. Doctor, quiero acompañarla. Sí, por supuesto. Puede ir con ella. Venga, caballero. Le voy a colocar un poco de oxígeno. Solo cuenta en reversa desde el número 10. Ah, y enfermera, pásame al bisturí número 2, por favor. Bisturí número 2, doctor. Gracias. Ahora sí voy a iniciar con el procedimiento. Pero primero, ¿alguien me da un sándwich? ¿Qué? No puede esperar. Si quiere cuando termine le compro 100 sándwiches, pero por favor inicie ya con esto. Bueno, bueno. ¿Qué hago a fiestas? Solo era un pequeño sándwich que me hizo mi esposa. Ya ni se puede comer un sándwich en el quirófano porque se molestan. Pero bueno, iniciemos. Oh, aquí tenemos a la primera bebé. Es una linda niña. Tiene un peso normal y saludable. Muy bien. Felicidades, papá. Y aquí tenemos a la segunda... ¿Niña? ¿Qué? ¿Cómo que una niña? Nos dijeron que era una niña y un niño. A veces los médicos pueden equivocarse con los ecos. Estoy 100% seguro de que ambas bebés son unas niñas. Usted es padre de dos niñas, señor. Felicidades. Hmm. Ahora sí podré comerme mi sándwich. Camilo, Camilo. Dime cómo ha salido todo. Estoy muy nerviosa. Dime que ya está todo bien. Por favor, dime que mi mamá está bien. Sí, Sol. Tu madre está muy bien. Pero nos hemos llevado una gran sorpresa. Al parecer, el doctor que le hizo el eco a Emilia se equivocó. No es un niño y una niña. Fueron dos niñas. ¿Qué? Oh, my God. Pero eso sí que es una sorpresa. No sabía que eso podía pasar. ¿Qué haremos ahora? Traje ropa de niño y de niña. La habitación la decoramos para ambos. Creo que debemos ir a cambiar todo. ¿Dos niñas? ¡Qué emoción! Podría jugar con ellas, mami. Seremos las mejores amigas. Sí, Anita. Ahora tendrás dos días que cuidar. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? Un poco dolorida, hijita. Pero, ¿dónde está mi niña y mi niño? Eh, corazón. Hay algo que debo decirte. No, 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 no. No me digas que le pasó algo a mis niños. No, por favor. No, 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 mamá. Todo está bien. Es algo más. Emilia, tuvimos dos niñas. La persona de Nico se equivocó. ¿En serio? ¿Dos niñas? ¿Y ahora qué haremos con todas las cosas del niño que compramos? Tranquila. Podríamos regalarlas. Seguro alguien las necesitará. Aquí les traigo a sus dos lindas y saludables niñas. Ah, hay otro detalle. Tenía un nombre para un niño y una niña. Ah, ¿será que me ayudan a escoger el otro nombre para la bebé? Se supone que sería Alba y Bruno, pero no puedo ponerle Bruno a una niña. Abuelita, ¿y si le pones Alba y Giselle? Esos nombres son lindos. Me encanta, Anita. Qué buen nombre. Les presento a Alba y Giselle. Hija, qué nombre tan lindo. ¿De dónde lo sacaste? Ah, en la peli de Encantada, mami. Me encanta esa peli. Es muy cool. Hola, familia. Mañana podrán irse a casa. Las niñas están saludables y usted salió muy bien de la cesárea. Mamá, iré a tu casa a reorganizar la habitación para que cuando llegues esté todo listo. ¿Está bien? Mami, yo también quiero ir a ayudar, por favor. Y yo, mami. Yo también quiero ayudar, cariño. Bueno, nos vamos todos. Reorganicemos esa habitación al día siguiente. Señor Emilia, ya su salida está apautada. Cuando quiera puede volver a su casa. Yo extrañaba mi casa. Vamos, Camilo, salgamos de aquí rápido. No quiero que se arrepientan y me dejen más tiempo. Mamá, llegaron. Los estábamos esperando. La habitación de las niñas ya está lista. Pueden ir a verla. Alba y Giselle estarán felices de estar en esta habitación tan linda. Oh, oh. Creo que no les gustó mucho. Solo tienen hambre, Anita. Claro que les gustó. Estoy encantada, hija. Muchas gracias. Y bueno, solecitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Estamos súper contentos con los nuevos integrantes de la familia. No olviden suscribirse y darle like a este video. Adiós. No olviden suscribirse. 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 No olviden suscribirse.